La publicidad digital en México continúa creciendo a un ritmo exponencial. Las cifras indican que pasó de 250 mil dólares de inversión en 2011 a 1.4 mil millones en 2016. Dichas cifras se basan en un estudio desarrollado por Rage Local México, que indica que para 2017 la inversión publicitaria podría alcanzar una cifra récord y crecer un aproximado de 6.4%, siendo la publicidad móvil la que represente mayor parte del gasto publicitario. Otro de los sectores que se verá ampliamente beneficiado será el de las búsquedas en Internet, el cual podría alcanzar una inversión de 505 millones de dólares durante 2017. Gracias por ver el video.